Bueno, señores, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por no dejarme solito. Hoy tenemos varios temas que quiero hablar con ustedes, pero quiero comenzar, quiero comenzar hablando de Islam Macachet. Quiero comenzar hablando de Islam Macachet porque Islam Macachet tendría un plan, y lo ha hecho público, un plan para tres peleas. Pero es un plan que a mí me parece algo disparatado, y ya les voy a explicar por qué este plan de Islam Macachet como que no me acaba de convencer. Vamos a ver un poquito este plan porque en él está diciendo que él va a volver para el 8 de junio. Recuerden, en junio hay dos pay-per-views, en junio hay dos pay-per-views. En junio vamos a tener supuestamente este evento el 8 de junio, y después vamos a tener el 29 la International Fight Week, que siempre se hace en julio. Ahora la vamos a tener a fines de junio, 29, y supuestamente, porque todavía no se ha hecho oficial, pero supuestamente es el regreso de Conor McGregor contra Michael Chandler. Si tomamos en cuenta lo que dice Islam Macachet, pues el 8 de junio ya pasó el ramadán, el ramadán terminó el 10 de abril, pues estaría peleando por el título, defendiéndolo contra Justin Gage. Dice también que el segundo paso de este plan sería en noviembre, y ustedes saben que en noviembre la UFC siempre va a el Madison Square Garden, en Nueva York, y que allí en noviembre va a estar enfrentando al ganador de la pelea de Oliveira contra Armand Saruquian. Y que la otra pelea sería en febrero del 2025 contra cualquiera, dice él, contra cualquiera. ¿Cuál es el problema que yo veo con este plan? Bueno, hay varios problemas que yo veo con el plan de Islam Macachet. Primero, si él, como practicante de su religión, va a estar al pie de la letra en todo lo que es el ramadán, que son días de ayuno, días de plegarias, días de observación religiosa. A mí me parece que si el ramadán termina el 10 de abril, volver a pelear a un nivel altísimo el 8 de junio es muy poco tiempo. No sería un buen campamento. Es mi opinión. Y he estado hablando con varias personas sobre el tema. Creo que es arriesgar bastante. Esa es la primera preocupación que tengo yo con el plan de Islam Macachet. La segunda preocupación que tengo con este plan es noviembre. A mí me costaría enormemente pensar que Macachet va a estar peleando en noviembre y no en octubre. Francamente. Sería algo para mí impensado que la UFC sacrifique la presencia de su campeón más cercano a lo que es la cultura de Abu Dhabi para ponerlo en Nueva York. Como que hay algo ahí, Nueva York e Islam Macachet. Tengo un ruido en el sistema. No me no me acaba de convencer. Y bueno, ya lo de febrero ya se verá si es cierto o no que él va a pelear en febrero. Pero con la fecha de junio tengo mis mis preocupaciones y con la fecha de noviembre tengo mis preocupaciones. A mí no me sorprendería. Fíjense lo que estoy diciendo. No me sorprendería que a Islam Macachet lo guarden, lo guarden totalmente para. Octubre para Abu Dhabi, lo que por otra parte sería un crimen, porque sería un crimen teniendo un campeón tan visible como Islam Macachet, peleando dos veces o en esta ocasión una vez al año. Creo que sería algo que no es beneficioso ni para él ni para la empresa. Islam siempre está hablando de peleas de legado y yo no sé. Yo francamente no sé. Se ha hablado de esta lesión que hubo. Porque el plan era que ellos pelearan, dice Aliak de la CIS, el plan es que ellos pelearan, que él pelearan en marzo. Pero es que en marzo o tendrías que poner en la UFC de Arabia, que es una noche inferior, o tendrías que ponerlo en Miami. Pero hace rato que Miami estaba ya acopada por Chido Vera y Shango Mali. Hay algo aquí que no me acaba de cuadrar. Por otra parte, yo creo que la UFC la jugó mal con Macachet. La jugó bien mal con Macachet. Porque si Macachet ganó cómodamente, cómodamente ante Alexander Volkanovski, la UFC pudo haber traído rápidamente de vuelta a Islam Macachet. Lo pudo haber utilizado en cualquier cartelera en lo adelante después de esa victoria sobre Alexander Volkanovski. Él ni siquiera sudó una gota. Él ni siquiera derramó una lágrima. Él ni siquiera tuvo problemas para vencer a Alexander Volkanovski. Y si tú quieres realmente darle relieve a tus campeones, si tú quieres realmente darle una proyección mayor, y si como quiera el propio Islam Macachet, ser parte del legado, ser parte de la historia, y hacer parte de algo muy grande, pues yo creo que Islam Macachet no puede permitirse el lujo de pelear tan poco. El año pasado peleó solamente en dos ocasiones, pero de alguna forma, a mí no me gusta, pero de alguna forma él peleó en febrero y después peleó en octubre. Ok, perfecto. No hay problema con eso. Pero que este año él no haya peleado en toda la primera mitad del año. Sí, me parece que hay un serio problema con eso, porque todos estos peleadores que tienen como religión el Islam, pues sabemos que cuando venga el mes de Ramadán es muy complicado. No para todo el mundo. Eso es cada cual. Es del grado de religiosidad de cada cual. Belal Mohamed dice que él no tiene problemas en pelear en Ramadán. Kansachi Maef ha peleado en Ramadán. Todo en dependencia de la persona, pero siempre es un problema. Siempre es un problema que es como que parte la temporada en dos y al final tienes que dar un tiempo antes y un tiempo después del mes religioso. El tema es que yo no me creo el cuento de junio y no me creo el cuento de noviembre. Como les digo, lo que pasa en febrero, esa es otra historia. Por otra parte, por otra parte, hay algo tampoco que me cuadra aquí. Sidera Huay dijo que la pelea de Seruquian y Oliveira era eliminatoria para ir directamente contra Macachet. ¿Cómo es que ahora Macachet está diciendo que en junio va contra Justin Gage? Ahí hay también otra cosa que no me queda clara. No digo que sea imposible, no digo que no pueda pasar, pero sí me parece que es algo extraño en todo eso. Al final creo que es un plan, un plan medio descabellado el que nos está tirando Islan Macachet y que está en cierta medida divorciado con los planes de la UFC. ¿Te parece que este es un plan viable o son sueños de una noche de verano para Islan?